Santo Aleluya Me acaba de hablar Acabo de escuchar la voz de Dios Clarito, audible Que me acaba de hablar Son las 3 55 de la mañana Y acabo de escuchar la voz Clarita de Dios que me habló Santo Dios Aleluya Mi alma te alaba Jesús Señor Santo Dios Aleluya Santazo Gloria a Jesús Alguien está tocando mi puerta a las 3.49 En la madrugada Santo Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Quién es? Gloria a Jesús Aleluya Mi alma te alaba Jesús Santo Dios Aleluya Mi alma alaba Dios Aleluya Mi alma alaba Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Jesús Aleluya Santo Dios Dios Bendiga a todo el pueblo del Señor Aleluya Estoy tratando de que se escuche lo que está pasando aquí ahora mismo en mi casa Aleluya Gloria a Dios Acabo de escuchar clarita la voz de Dios hablándome Aleluya Visitación de Dios Aleluya Mi alma te alaba Aleluya Mi alma te alaba Te glorifica Gloria a Dios Estoy usando mi grabadora La que siempre uso para grabar todo cuando Escucho la voz de Dios aquí a manso Le vaso a la ya Mi alma te alaba Jesús Aleluya Mi alma te alaba Jesús Gloria a Jesús Ay no, 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 no Santazo, 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 santazo Gloria a Dios Crendo al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder Gloria a Jesús Mi alma te alaba Jesús Siento gloria Jesús Siento gloria Mi alma te alaba Jesús Señor Mi alma te alaba Mi alma te alaba Gloria a Dios Escucho otra vez esa voz Escucho otra vez Este hermano Yo no sé si se puede escuchar Pero yo estoy escuchando Me acaban de tocar mi puerta tres veces Son las Apenas son las cuatro de la mañana No hay nadie Allá afuera Mi alma te alaba Jesús Adiós Gracias. Gracias. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba. Estoy tratando de quedarme callado para poder escuchar lo que estoy escuchando hace rato. Escuché clarito esa voz que me llamó, que me llamó y dijo Orlando predica, pero no, no la podía entender bien. So que aman, soleva, su alaya. Se escuchaba clarito esa voz que decía Orlando, Orlando, Orlando predica. Me estoy quedando callado para que se pueda escuchar. Ay, santazo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Señor habla. Habla. Señor habla. 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 Gloria a Jesús Estoy tratando Señor Dios mío Habla Padre Señor Habla tu siervo Escucha Señor Tu siervo escucha Señor Señor tu siervo Escucha Señor Saki Aman Sholeva Soalaya I Aman Sholeva Soalaya Señor si voy a predicar Tu palabra Padre I Aman Sholeva Soalaya Mi alma te alaba Gloria a Jesús Aleluya Mi alma te alaba 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 Jesús Mi alma te glorifica Jesús Gloria sea en nombre de Jesús Escucha Gloria a Jesús Bueno yo voy a abrir la puerta Acúchale 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 Ay Santazo Ay Santazo Yo no sé cuánto Cogieron la puerta Pero No hay nadie No hay nadie afuera Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Dios Gloria a Jesús Gloria a Jesús Mi alma te alaba Mi alma te alaba Aleluya Gloria sea en nombre de Jesús Aleluya 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 Ahora que abrir la puerta Ahora que abrir la puerta No hay nadie ahí Aleluya Aleluya Mi alma te alaba Jesús Aleluya Y Sharraman Shohalaya Mi alma te alaba Mi alma te alaba Gloria a Jesús Aleluya Tú eres grande Jesús Tú eres grande y poderoso Cristo Aleluya Gloria sea en nombre de Cristo Aleluya 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 Y sigo escuchando esa voz Que me está hablando Aleluya 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 Clarito, 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 una voz. Bueno, no puedo decir clarito, ¿verdad? Porque se oye, pero escucho, escucho. A veces cuando estoy predicando, estoy orando. Escucho un coro de ángeles, pero dentro de ese coro de ángeles escucho una voz. Y clarito, me dijo, Orlando, predica, Orlando, predica. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Y camasota, ramas, solaya, iba, solaya. Mi alma te alaba, Jesús. Te glorifica, Cristo, aleluya. Señor, aleluya, habla, habla, Señor, que tu siervo escucha. Hablas, habla, que tu siervo escucha. Oh, sí, dala, mas, solaya. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Jesús. Ay, papá, mi alma te alaba, mi alma te alaba, gloria, si en nombre de Jesús. Gloria, si en nombre de Jesús. Sita Raman Sholaya Mi alma te alaba Jesús Siento gloria Siento gloria Siento gloria Siento gloria Mi alma te alaba Jesús Bendito sea Dios Bendito sea Dios Gloria a Jesús Aleluya Siento Dios Aleluya Siento gloria Siento gloria Siento gloria Mi alma te alaba Jesús Mi alma te alaba Jesús Mi alma te alaba Jesús Mi alma Mumba Mi alma te alaba Jesús Mi alma te alaba Jesús Gloria hacia el nombre de Jesús. Gloria hacia el nombre de Jesús. Mi alma te alaba Jesús. Mi alma te alaba Señor. Aleluya. Estoy escuchando al Señor mencionando mi nombre clarito. Lo estoy escuchando, lo estoy escuchando. Señor permite que esto quede grabado Señor. Permite que esto quede grabado para los incrédulos Dios mío. Permite que esto quede grabado Dios mío. Dame la bendición Dios mío. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Estoy buscando mi grabadora de que grabas todo lo más sensible que se pueda escuchar. Gloria hacia el nombre de Jesús. Mi alma te alaba Cristo. Mi alma te alaba. 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 Mi alma te alaba Señor. Aleluya. 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 Santo Jehová. Mi alma te alaba. 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 Jesús. Tú eres grande. Eres poderoso. Mi alma te alaba. Jesús. Aleluya. Gloria hacia el nombre de Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba. Amén. 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 Amén Gracias. 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 Gracias.